Hola, hola chicas y bienvenidas a un nuevo video en el que hoy os voy a enseñar un nuevo kit de poligel de la mano de iMiley Así que vamos a estar viendo que trae este kit y vamos a probarlo Así que yo ya me he retirado una uña para ponerlo a prueba Este kit está compuesto por las instrucciones, 6 poligeles, un pincel y una lima, un kit de 100 cázulas, moldes y un líquido para manejar el poligel Los botes de poligeles vienen completamente sellados y también con sus ingredientes en la parte posterior Cada bote contiene 15 mililitros de productos y estos son los colores que contiene este kit Pero también podéis encontrar en Amazon el mismo kit pero con diferentes colores Es un kit súper económico Para probar este kit voy a estar realizando una uña para ver también el manejo del poligel Y voy a estar realizando una extensión de la uña natural con el molde También lo que voy a estar realizando será un baby boomer Así que vamos a preparar nuestra uña natural como siempre empujando cutículas Retirando el brillo natural, colocando el molde y aplicando un gel base Para así luego trabajar con el poligel En esta ocasión no voy a estar aplicando un primer Pero recuerda que siempre debes de aplicar un poco de un primer sin ácido También conocido como base bond, ultra bond, dependiendo de la marca con la que trabajes Una vez aplicada la base que he usado, una base normal de la misma marca que el poligel Porque la tengo pero no es necesario que sea de la misma marca Y una vez curada comenzamos con la extensión de la uña natural Así que voy a estar utilizando el poligel blanco Y este con el pincel un poco humedecido del líquido Voy a ir a toquecitos colocando el poligel ¡Suscríbete al canal! Una vez listo lo curamos 30 segundos en la lámpara Siempre y cuando tu lámpara sea potente Si no, cura los 60 segundos Como quiero que mi punta de la uña quede un poco más blanca Voy a estar aplicando un poquito más de poligel blanco Y recuerda que debes de desvanecer la parte de arriba Para que aquí no quede ningún escaloncito Una vez listo lo curamos de nuevo en la lámpara por 30 segundos Ahora voy a estar utilizando este color cove Y lo vamos a estar colocando en la parte baja de la cutícula Y de ahí vamos a estar acercando a la zona de cutícula Y ir ceñando esta zona con la punta del pincel Y en la parte baja vamos a ir desvaneciendo el producto hasta la punta Una vez listo lo curamos de nuevo en la lámpara Ahora por 60 segundos También para sellar muy bien esta aplicación Podemos aplicar un poco del poligel transparente Y curarlo de nuevo en la lámpara Como veis es un poligel que se maneja súper bien Se deja trabajar con él Porque no se comienza como a expandir Como otros poligeles que ya hemos probado aquí en el canal Obviamente comparado con un poligel o acrigel un poco más caro Se nota la diferencia del manejo de producto Todo hay que decirlo Pero comparado con el precio que este kit tiene La verdad que está súper bien Y si estás empezando yo te lo puedo recomendar que lo compres Y empieces con él Para empezar no está nada mal También se deja limar muy bien Porque se desvanece sin necesitar una lima muy abrasiva Por lo cual podemos dar forma muchísimo más fácil Aunque sabéis que el poligel es un sistema de aplicación mucho más sencillo Que nos deja modelar muy bien Así que no tenemos por qué limar mucho Y es una súper ventaja Una vez listo la forma de nuestra uña Solo aplica un top coat y lo curamos de 30 segundos en la lámpara Y listo Ya tenemos lista nuestra aplicación con el poligel de iMiley Como veis ha quedado muy bonita la esta aplicación Espero que te haya ayudado esta información sobre este kit de poligel Si tienes cualquier duda déjamelo saber por comentarios Así te puedo ayudar a resolverla Y también no olvides de suscribirte al canal Deja tu dedito arriba y activar la campanita de notificaciones Muchos besitos y nos vemos en un próximo vídeo chicas Chao